¿Qué pasa? Pues que hemos pinchado ¿Qué hemos? No, he pinchado yo solo, tú no has pinchado Dame la llave, por favor Anda ¿Sí? Ya sé quién eres, guapetón ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? No, hombre Yo también ¿Te importa? Sí, pero claro, siempre hay algo No, cielo ¿Por qué? ¿Te queda mucho? Me pone, me pone Estoy acabando ya Oye, ¿tienes un pañuelo o algo? Pues sí, tengo uno en el coche ¿Para qué? Para limpiarme las manos Ah, no, es muy caro Hombre, pues muchas gracias Anda, acaba pronto ¿Quieres que te ayude? No, mujer, no te molestes Qué bonito sitio Oye, ¿y el tal Demetrio este quién es? Pues un amigo muy amigo ¿Qué pasa? Que una no puede tener amigos Sí Yo tenía una vida antes de conocerte Hotelito mío No estarás celoso ¿Yo? No ¿Tendría que estarlo? No Si no mintiese tanto Oh, un겨o Señite ¿Tendría jest lo que sea el momento? Ya la que se hace